Bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, en donde te contamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Dime qué opinas, de que Texas envía migrantes al observatorio naval cerca de la casa del vicepresidente Harris, una vez más. Amigos les cuento un autobús lleno de inmigrantes de Texas fue descargado en el observatorio naval en Washington, DC el domingo, donde se encuentra la casa de la vicepresidenta Kamala Harris en el círculo del observatorio número 1, según los informes. Una estación de noticias local de ABC en Washington, DC, tuiteó videos de inmigrantes que se bajaban del autobús y tomaban sus pertenencias del área de almacenamiento debajo. Esta no es la primera vez que el gobernador de Texas, Craig Abbott, envía un autobús lleno de inmigrantes de la frontera entre Estados Unidos y México a la casa del vicepresidente. Un autobús de inmigrantes fue dejado afuera de la casa de Harris en la Navidad de 2022. Los migrantes también fueron transportados en autobús al observatorio naval en septiembre y octubre. Como sabemos compañeros, el gobernador comenzó a enviar inmigrantes de las ciudades fronterizas a la capital de la nación en abril de 2022 para presionar a la administración de Biden para que actúe en materia de control de inmigración y seguridad fronteriza. Abbott dijo en una carta al presidente Biden en ese momento que sus políticas dejan a muchas personas en un frío amargo y peligroso a medida que un vórtice polar se mueve hacia Texas. Texas ha soportado una carga desequilibrada causada por sus políticas de fronteras abiertas, agregó Abbott. Mientras el título 42 estaba a punto de expirar el jueves pasado, Abbott habló con Jassy Waters de Fox News y se comprometió a continuar enviando autobuses llenos de inmigrantes a los municipios liberales del norte, incluidos Nueva York y Chicago. Habrá más en camino, dijo Abbott sobre los autobuses que su estado despacha en particular. Habrá más en Nueva York, Filadelfia, Chicago y otros lugares del país. El gobernador también proporcionó las últimas estadísticas de la operación Non-Star, diciendo que Texas estaba haciendo lo que ningún otro estado había hecho antes para proteger a las comunidades cuando el presidente puso fin al título 42. Esas estadísticas sugieren que hubo 373 mil detenciones, 28 mil arrestos, 402 millones de dosis de fentanilo incautadas y más de 17 mil 600 migrantes transportados en autobús a Ciudades Santuario. Y tú dime, ¿qué opinas? En otras noticias mis amigos, te contamos que los criterios de la Universidad de Howard para el título honorario de Biden generan burlas mientras se cuestiona la aptitud mental. Pues compañeros les informo el presidente Biden recibió el sábado un doctorado honoris causa de la Universidad de Howard por su intelecto analítico y popularidad en ambos lados, afirmaciones de las que se burlan los conservadores en Twitter y contradicen encuestas recientes. El doctor Gwen Frederick, presidente de la Universidad de Howard, presentó a Biden con grandes elogios en la ceremonia de graduación número 155 de la escuela el sábado. Admirado por su sólido intelecto analítico y su abierto abrazo para todos, su popularidad en ambos lados del pasillo de los Estados Unidos lo llevó a su ilustre reputación y destacado servicio de 36 años como senadora demócrata de Delaware a partir de la tierna edad de 29 años. Frederick dijo de Biden. Los conservadores se burlaron de la descripción de Biden en Twitter y dijeron que se siente como una parodia. ¿Hubo alguna parte de la visita de Biden que no sonó como un troleo? Matt Wicklack, un consultor republicano, tuiteó. Entre la popularidad en ambos lados del pasillo y la condena falsa de Biden de, aquellos que buscan dividirnos, mientras que su cuenta de Twitter acusa a ARS de empujar a la abuela por un precipicio, esto se siente como una parodia. No hay forma de que este tipo esté hablando de Joe Biden, tuiteó Nathan Brand, un profesional de comunicaciones del partido republicano. Las encuestas recientes contradicen la noción de que Biden es popular en ambos lados del pasillo y posee un intelecto analítico sólido. Una encuesta de abril en Gallup mostró el índice de aprobación de Biden en un mínimo histórico del 37%. Una encuesta de ABC News barra diagonal Washington Post publicada el domingo pasado encontró que el 63% de los adultos estadounidenses no cree que Biden, de 80 años, tenga la agudeza mental que se necesita para servir efectivamente como presidente. Docenas de republicanos de la Cámara, incluido el representante Ronnie Jackson, republicano por Texas, quien se desempeñó como médico del expresidente Barack Obama, recientemente exigieron que Biden se sometiera a una prueba cognitiva o se retirara de la carrera presidencial de 2024. Pues amigos, Biden, en su discurso a los estudiantes que se gradúan en la histórica universidad negra, dijo que la supremacía blanca es la amenaza terrorista más peligrosa para nuestra patria, lo que provocó una reacción violenta en las redes sociales y muchos críticos dijeron que estaba tratando de dividir a los estadounidenses y avivar las tensiones raciales. La dura realidad del racismo nos ha separado durante mucho tiempo, dijo Biden en la universidad históricamente negra en Washington, D.C., el sábado. Es una batalla. Realmente nunca termina, pero en los mejores días, muchos de nosotros tenemos las agallas y el corazón para defender lo mejor de nosotros, para elegir el amor sobre el odio. Unión sobre la desunión. Progreso sobre la retirada. Hacer frente al veneno de la supremacía blanca como lo hice en mi discurso inaugural para señalarlo como la amenaza terrorista más peligrosa para nuestra patria. Y tú dime, ¿qué opinas? Por último te cuento que Administrador de Biden, funcionarios de Nueva York criticados después de que veteranos sin hogar fueran expulsados de hoteles para migrantes, bofetada en la cara. Amigos se comenta sobre los veteranos sin hogar han sido expulsados de los hoteles en el norte del estado de Nueva York para, presumiblemente, hacer espacio para la creciente afluencia de inmigrantes que fluyen desde la frontera sur, según una organización sin fines de lucro que trabaja con los veteranos. La directora ejecutiva de la fundación Yedick Esriotoni, Sharon Tony Finch, le dijo al New York Post que los veteranos le notificaron que los expulsarían de los hoteles en los que se alojaban mientras esperaban opciones de vivienda más permanentes. Aunque no se les dijo explícitamente que se debió a la oleada de inmigrantes, dijo que eso era evidente dado el momento en que los funcionarios luchan contra la oleada fronteriza y el desbordamiento en medio del final del Título 42. El asambleísta del estado de Nueva York, Brian Marr, R., criticó a la administración de Biden y a los funcionarios de Nueva York por permitir que los expulsaran de sus hoteles durante Parks y Friends First. Entonces, la administración de Biden, el gobernador O'Chul y la ciudad de Nueva York, todos tienen parte en esto, y es una vergüenza total, dijo Marr al co-anfitrión Joey Jones el lunes. Es una bofetada para los veteranos, para los ciudadanos de Nueva York en este país, que realmente están siendo dejados de lado para permitir que los solicitantes de asilo vengan aquí. ¿Y tú dime qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y para estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Gracias por ver el video.